¡Vamos! Ay, te dijiste si te quiero, ay, te dije no, ay, te dije no. directa, porque muestra hoy cariño, ¿Por qué lejas desvanecer con tu amor? Que me sigas porque muestra hoy cariño, ¿Por qué lejas desvanecer con tu amor? mi voz, frente a tu parte estoy para todo el día, todo el día, que en un momento es tu ventana, para llorarte, guardarte tu emoción, tu elección. En un momento es tu ventana, para llorarte, guardarte tu emoción, tu elección. Dios mío, Dios mío, Dios mío, feliz cumpleaños, con tu papito, tu papita, tu hermanito, ay, no me entiendes, a tu hermanita me encenderé, a tu presidio, en tu planeta me encenderé, con mason, 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 mason. Cuando mi tenice al baile, lorarte tu eres guadame, le llorarte tu amor, llorarte tu eternidad, para llorarte, guardarte tu alma, mason, mason. ¡Ay, te quiero! ¡Está llumiendo! ¡Ay, bebe, bebe! ¡Ay, bebe! ¡Ay, bebe! ¡Ay, bebe! ¡Eso, bebe! ¡Eso, bebe! ¡Eso, bebe! ¡Osa la vida! ¡Osa la vida! ¡Señora de óptica de Pachera! ¡Que luchas, muchos sueños más feliz! ¡Que dios un buen alegría! ¡Vamos, señora Paula! ¡Vamos, volando! ¡Eso, eso! ¡La señora Gloria! ¡Gloria de Espinosa! ¡Eso, vaya, esa! ¡Eso! ¡Triple motivo en el día de la división! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Y la bonita y la acción de la Pachera! ¡Eso, vamos, vamos, ahora! ¡Así, así, así! ¡Ah, eso! Dale, 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 ahora Eso Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡No puedes seguir! ¡No puedes seguir, no puedes seguir! ¡Llego el ritmo! ¡Llego el ritmo! ¡Llego el ritmo! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer! ¿Y dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? Ahí está. Arriba las solteras, 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 solteras. ¿Cuántas pistas? ¿Cuántas pistas? Arriba por tu amor ¿Hay nada en tu luz? ¿Cuántas pistas? ¿Cuántas pistas? Con lo mejor tú sí ¿Cuántas pistas? De amor ¿Una piel rojo? ¿Qué apa, de Cuma un corazón? ¿Socó a tanta canción? Que un de las chicas solteras ¿Cuántas pistas? ¿Esas que es mi amor ¿Puptas? Un Señor ¿Puptas? Se tiene más de ver tu presencia, si no lo sé, no lo sé. ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Diga mi gente, amor, y mi gente! ¡Diga mi gente, amor, y mi gente! ¡Diga mi gente, amor, y mi gente! ¡Para olvidarte de a אם came 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 came... ¡Diga mi gente, amor, y mi gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ya se viene el orquestador también! ¡Eso! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Echo! 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 ¿Dónde está mis amigos? ¡Eso! ¡Ay, andá! ¡Eso! ¡Aquí está! ¡Así! ¡Muchas producciones! ¡Ahí está! ¡A colores! ¡A colores! ¡A colores! ¡Eso! ¡Eso! ¡A colores! con esa piedra abierta, las manos te son de esa final con esa piedra abierta, los manos te son de esa final con esa piedra abierta, los manos te trajes de esa final Ese rejito, de mi llámara, tu serás mi piel amamor Ese rejito, de mi llámara, tu serás mi piel amamor En todo aquello te lo he perdido, a ti solo te amaré. En todo aquello te lo he perdido, a ti solo te amaré. Sobre esa pila resbalosa, no te pongas a jugar. Sobre esa pila resbalosa, no te vaya a traicionar. Sí, chico. ¡Vamos! ¡Amo a vueltas callas! ¡Eso! ¡Arriba, familia, ponamos! Ponad y a la hermana, yeah. Ahí está, para mí, la Ignacia. ¿Cómo te encuentro a tu levitón de tu lado y te quiero escuchar? Cuando me encuentro a toda la vida de tu mar, lo que ha pasado En mi cielo, en mi cielo, en mi cielo, en mi cielo En mi cielo, en mi cielo, en mi cielo, en mi cielo ¿Cómo dicen? La dimana de la vida de tu mar, lo que ha pasado Vamos! ¡Cosa la vida! ¡Cosa la vida! ¡Cosa la vida! ¡Señora Gloria Espigosa! ¡Ale! ¡Salud papá! ¡Salud! ¡Síguete! 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 ¡Dónde está mi brazo! ¡Ale! ¡Ay! ¡Está subiendo! ¡Garriñame, ganamos! ¡Garriñame, ganamos! ¡Síguete! ¡Acai! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Cute, cute, chuli, chile, rechí! ¡Adi, dos, 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 dos! ¡Familia Modelo! ¡Familia Bernacheva! ¡Es hora! ¡Así, así, así! ¿Cómo dice? ¡Adi, tres, dos! ¡Rechí, carlo, empieza! ¿Cómo dice? ¡Adi! ¡Game Cesión! ¡Free, chile, rechí! ¡Adi, tres, dos, dos! Goza la vida, papá, goza la vida. Eso, vamos. Salud, salud, salud. Salud. Eso, vamos. Aquí tengo mi brazo, aquí está mi brazo, aquí está el brazo. Eso, aquí está mi brazo. Sí, sí, epa. Ay, ay, ay. Y ahora le damos al pase a los amigos de la orquesta. Ahí está. Nosotros ya volvemos.